Buenos días, me encuentro con Pedro López, ilustrador y artista plástico. Es uno de los tres ilustradores que acompaña la muestra Variedad de Variedades y quiero que nos cuentes un poco sobre su trabajo y qué podemos venir en la exposición. Bueno, esta muestra es como una visión que tenemos tres artistas acerca de ese cuerpo. Y pues el cuerpo como, conformo digo, se vuelve como un objeto, como daño que hay en el corte indígena o simplemente la necesidad de algo externo. En este caso, para mi planteo, yo quise realizar el dibujo con un centro negro con toques de rojo. Bueno, estoy trabajando en una línea videográfica, pues siempre ha sido con mi estilo, con mi estilo expresionista. Y esta es mi visión acerca de que no estamos tratando para la exposición, para mi comunidad. Bueno, nos esperamos aquí en el Museo Ángel Contemporáneo Bogotá. La exposición va a estar ahí en la final de hoy, lunes 17, hasta el 28 de febrero. Y vamos a mostrar nuestro trabajo, José Pedro, de Nivanciaco, y de Andrés Rubí. Nos esperamos en el Museo Ángel Contemporáneo Bogotá.